A propósito de este video que se hizo viral en el día de ayer, el señor de la camioneta echando la basura en un punto de San Francisco, mi amigo Cristian me manda este audio. El señor estuvo anoche en el programa de Alex y me gustaría... No, porque esa es la línea del área de Alex. Bueno, quiero... No sé si es eso porque... Bueno, ustedes me van a dejar que si quiere Alex me desmienta. No, yo sea lo particular, no pienso que eso sea la... No, es que hay un plan de hacer ahogar a Siquio y hasta que... Pero ese plan... Pero ese plan... Pero que yo estoy hablando de algo... Yo te voy a decir... Yo estoy hablando de algo que un amigo televidente me manda y solamente esperaste que yo escuchara, que yo dijera... Pero qué bueno que esté identificado, que él es un defensor a ultranza de ese ayuntamiento. Ya, ya, por favor, ven, permíteme terminar la idea. Dilo. El amigo, mi amigo Cristian me dice, el señor, cuando él vio el video, el señor fue al programa de Alex a disculparse. O sea, eso es lo que yo voy a referir y quiero poner esta nota que él me manda, que no la pude mandar a... O sea, que no es lo que tú piensas, Francia. O sea, un ciudadano fue a disculparse porque se hizo viral. Él no pensaba que eso iba a pasar el señor. Buen día, Carolina Medina. Oye, el... ¿Se escucha, muchachos? Oye, el señor del agua o de la basura fue al programa de Alex a noche que se disculpó con la ciudad, con el síndico, con el ayuntamiento. Pero, particularmente yo digo que no es nada poner 10 basuras, 10 fundas, donde hay 50. ¿Cuál es la diferencia? Pero él se disculpó anoche. Yo lo llevaría a la... ¿Tú sabes qué yo haría? Lo llevaría a la fiscalía. Claro. Y le pediría al Ministerio Público... Que lo someta. Que lo someta. Y en el sometimiento pediría un abreviado y que la sanción sea que los fines de semana, durante X tiempo, ponga a disposición su vehículo... Estoy de acuerdo. ...para sacar la basura. Eso era, Francis, no era otra cosa. Mira lo que dice el 3815. Dice, buen día en los Almanzar, da pena con la basura. Mira lo que dice el 3815. Debemos juntarnos los... Un plan provocado por el propio ayuntamiento. Juntarnos los moradores y llevarse la frente a la vivienda del alcalde. En los Almanzar. Pero una preguntita. Atención a Catherine Guillermo y a su familia allá en Rivera del Jaya. El alcalde, no yo, sino el alcalde, a través de este programa, se comprometió el jueves de la semana pasada en ir a esa comunidad a intervenir la zanja que hay. ¿A dónde es eso? En la Rivera del Jaya. En la calle de Vá. O sea, él lo hizo públicamente. Está grabado ahí, lo podemos buscar. Yo, claro. Atención, Catherine. ¿Ha ido el alcalde con los equipos que prometió llevar a intervenir la zanja? A darle mantenimiento. Espero tu respuesta. Sí, la idea fue que Siquio nos dijo acá a través de la llamada que iban a ir a darle mantenimiento porque se está esperando un trabajo de fuerza mayor que haga el INDRI. Pero nos gustaría saber si ya fueron, si el ayuntamiento fue a limpiar esta zanja, esta, esto no es una cañada ahí, sino esta, bueno, es una zanja ahí en la calle B que cruza con todo el barrio Puerto Rico y demás. Que lamentablemente los ciudadanos también echan la basura ahí. Es un trabajo constante que hay que hacer porque no hay conciencia. Pero lo que se hacía anteriormente, y de hecho yo recuerdo que Furio no lo decía, iban una vez por semana a limpiarla y volvían y echaban la basura. Pero sí se comprometió, Siquio. Entonces, muchachos, seguimos con los WhatsApp. 7074, dice, el preguntarle al encargado de limpieza del ayuntamiento, que ya se le leímos, de lo Almanzar. Vamos a ver, muchachos, la tabla. Por cierto, y cambien esos camiones tan feos que andan en la calle, destartalados, horrible. Ahí nos mandaron el video, muchachos, no sé si ustedes quieren que lo ponemos, del señor pidiendo disculpas. Vamos a ver, está bien. Inmaculada lo mandó, vamos a ver. Ahí está, donde según ya me han informado, pues el señor se disculpa con el pueblo de San Francisco de Macorís, con la alcaldía y admite que fue un comportamiento irresponsable, o sea, que no debió de hacerlo. ¿Pero por qué la estaba tirando ahí? ¿Era por una cuestión de incomodidad con el ayuntamiento? Te digo que aquí la gente está acostumbrada a que no tener una funda en su casa y ya sabe que la pone atrás o en el motor y la tira en el primer basura. En la mansa tienen mucha funda, no tienen una. Ni en la Torilio. Quizás decir la gente está generalizando, porque en mi caso yo aguanto la basura dentro de la casa hasta que la pueda aguantar, ¿verdad? Y cuando la saco el día que le corresponde pasar al camión, no pasa y viene a los perros. Tú tienes que estar todos los días entrando en la funda a los perros. En la Torilio Camilo... Mira, yo voy a incrispar en este momento a Erick Risse, que me ha dicho y me ha dado la información y cuando le he mandado los reportes de las llamadas, inmediatamente actúa, que se ha reducido al máximo o en una gran cantidad la ausencia de la recogida, porque la frecuencia es lo que le ha fallado. Pero que te digan la gente del mansa que tienen... No, no, precisamente. Ya yo lo tengo aquí. La Torilio Camilo del Jaya. Ya yo lo tengo aquí. Lo que dicen los funcionarios y los propietarios de las empresas. Sí, que yo nos dijo aquí en la entrevista... Es para dejarlo de lado, es para yo abandonarlo a su suerte, si siguen en esa forma. Sí, que yo nos dijo hace dos días aquí que el arreglo... Aquí hay que recoger la basura. Ahora, la gente tiene que poner de su parte. Pero la responsabilidad es de los que están responsabilizados por ley de esa labor. Yo estoy diciendo y estoy criticando los vertederos improvisados que irresponsablemente gente que el camión le pasa por el frente, como quiera, se la lleva y la tiene. Oye, abogado, tú que eres abogado y ejerces materia penal, ¿cuál es el motivo de los linchamientos? Cuando la gente ve que la justicia no funciona, cuando hay una impunidad más allá de... Se producen los linchamientos de la gente. Quiero producir una conciencia en la sociedad. La están tirando a la calle porque el ayuntamiento no cumple con su obligación Yo quiero que también Francis produzca una conciencia con el ayuntamiento. No hay que buscarle otra pata al gato, como dice. Yo quiero que Francis también produzca una conciencia con el ayuntamiento de San Francisco, con la alcaldía y con Movisoluciones. Francis, ayúdame a crear una conciencia con ellos. Siquio nos dijo aquí hace dos días que el arreglo del vertedero estaba en un 85%. Seguro Siquio está viendo el programa. Por eso que no hay razón para que haya trazo lo que estoy diciendo. Y el Jan, ¿tú recuerdas que nos dijo que faltaba como en una semana? Ya iba a estar listo. O sea, se les ha complicado. Yo creo que además que él se comprometió a ir a la ribera del Jaya, una gente que tiene un problema con una zanja. Y estoy llamando para allá. Bien, vamos a la pausa. Regresamos en breve, señores. No se vayan, hay más contenido todavía.